¿Qué onda gente? Me presento, yo soy Fluke y el día de ahora estamos aquí porque vamos a tratar de simular el sorteo de mañana para los grupos de la Champions League que se llevará a cabo el día de mañana, 31 de agosto. Entonces vamos a ver si podemos adivinar y predecir cómo van a quedar más o menos los grupos. Las reglas son que no puede haber un equipo del mismo país ni tampoco pueden haber equipos que sea de Rusia y Ucrania porque ya saben que hay un problemita entre ellos, entonces no pueden jugar entre ellos. Pronto estaré haciendo un video para ver quiénes o cómo se clasifica la Champions League ya que hay muchos datos que la gente no sabe y pronto traeré un video de cómo se clasifican, qué países clasifican y todo eso. Entonces miren, aquí están las bolitas. Estas bolitas tienen los nombres de acá. Estos son los que han quedado campeones de cada liga, el campeón de la Europa League y el campeón de la Champions League porque ellos clasifican automáticamente. Entonces vamos a empezar con la primera bolita. Vamos a tomar esta por acá y el primero vemos que el Sevilla se va para el grupo A. Vamos con otra bolita. Y el Manchester City para el grupo B. Otra bolita. El Napoli al grupo C. Este no sé cómo se pronuncia, pero va para el grupo D. El Benfica de Portugal para el grupo E. El Barcelona para el grupo F. Y F. Grupo F. El Bayern para el grupo G. Y al Paris-Argimamba para el grupo H. Entonces ahorita va el segundo bombo, que son los que quedaron en segundo lugar en sus ligas. Entonces si aquí el equipo sale repetido, por ejemplo, si ahorita nosotros le damos y sale uno de España, automáticamente abajo van a salir otras bolitas donde se van a mandar para otro grupo. Ya van a ver, por ejemplo, ahorita vamos a ver el ejemplo acá. Como les dije, el Real Madrid. Ya vieron, el Real Madrid aquí sale donde él no puede estar. No puede estar ni en el grupo A, ni en el grupo E, ni en el grupo F, ni en el grupo G, ni en el grupo H. Puede estar en el B, en el C o en el D. Entonces aquí están las bolitas. Entonces nosotros aquí también sale el azar. Escribimos, por ejemplo, la bolita en medio y se va para el grupo B. ¡Oh! ¡Real Madrid contra Manchester City! Oh, pero es en la fase de grupos, ¿ok? Entonces vamos para el grupo B y se va para... no puede salir, entonces vamos a coger otra bolita y se va para el grupo C versus el Napoli. Recogemos otra bolita y el Dortmund, ¿no? No puede ir, entonces vamos para... ojalá quede contra el Sevilla. ¡Uy, papá! Contra el Sevilla. Grupo A. El Manchester United no puede ir, entonces recogemos otra bolita por acá. Y va para el grupo E contra el Benfica. El Porto solamente puede ir... bueno, se va de un solo para el grupo D porque no hay otra opción. Van quedando, queda el Atlético, el Arsenal y el Inter. Grupo H. París versus Arsenal. Aquí se va directamente para el grupo F. El Inter versus Barcelona. Y el otro va automáticamente, se va el Atlético versus Bayern Munich. Ok, vamos por el grupo 3. Aquí se va para el grupo número D. Bueno, letra D. Aquí el número A. El Braga, Real Madrid, Manchester City. Atlético-Bayer. El PSV contra el Inter y contra el Barcelona. El Milan contra Sevilla y contra el Dortmund. ¡Uy! Este grupo, letra A, está quedando fuerte. Y el Lazio. Arsenal y París. Vamos por el último grupo. Real Sociedad. Galatasaray. Celtic, Newcastle. Union Berlin. Lens. Y el Youngboy. Vamos a ver. Se va para el Celtic. Se va para el grupo. Oh, mira. Aquí puede quedar en cualquier grupo. No, no puede quedar en cualquier grupo. Porque aquí está bloqueado. Vamos a ver para cuál grupo se va para Celtic. Celtic se va para el grupo G. Este se va para el grupo H. El primer grupo H. El Lens se va para el grupo D. El Galatasaray. ¡Uy! Este grupo B quedó fuerte. Newcastle. Sí, sí, sí. No, no. El Real no puede ir por acá. Aquí van a tener que mandar a Youngboy. Este podía ser el grupo de la muerte. Pero con ese equipo no va a dar. Ajá. Aquí quedó este. Acá, Real Sociedad viene para acá. Y Youngboy viene para acá. ¿Qué te dije? Real Sociedad va para acá. Y Youngboy va para allá. Y así fue como quedaron los grupos.